Si quieres tomar cerveza Un trago de vino, un trago de aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos la miran, todos la abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos la miran, todos la abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Muchas gracias ¡Gracias!